Maduro, presidida por el entonces obispo de Miami, el rebendísimo Monseñor Coleman Kerr. En esta ocasión tan especial, recordamos un afecto al obispo Kerr. Estoy muy feliz de compartir con toda la arquidiócesis de Miami esta gran celebración. Un saludo muy especial a Monseñor Romanos. También saludo a Monseñor Lorenzo de Omnobispo Amérito de Huacho, Perú, al Padre Domínguez, director de la Nile, a sus voces, diámonos, civilistas, religiosas y religiosos. Aprovecho esta oportunidad para reconocer la presencia de uno de los obispos de Cuba, Monseñor Mario Vestil, obispo vestido de Miami. Él nos honra con su presencia. Gracias Monseñor por acompañarnos en esta celebración tan importante para el pueblo de Cuba. De manera especial, reconozco a los miembros de la Archicultadía y a todos ustedes en esta celebración de la Santa Eucaristía. Los invito a que me acompañen a ofrecer esta misa por el pueblo juano, recordando a sus obispos y enmandiculado por Monseñor Pedro Villurice, que paz y paz.